Ya estoy filmando, vale ¡Qué fiera, boludo! Está con el culo en la mano Gaby, déjalo en la mano Sí, sobra lugar acá para volarlo Sí, pero si tenés el dedo que tiene Gabriel ¿Dónde está? ¡Vamos! Mira, bien, lo mismo que tengo en el culo Estamos, Gaby, todavía Venga, no esperás porque está mojado Dijo Gaby que le iba a hacer a tu sobrino que se mete el drone en el orco ¿Tú vas a hacer algo más raro? Después te veo la cara así que está en el orco ¿Eh? Sí, me veo raro, ¿eh? Sí, lo sé Tráelo, se debe haber metido agua Trégalo, Agarri, trágalo ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Celene, cambia! ¡Celene! 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 ¡Está aquí, está aquí! ¡Alcanza para barragas bien tú de acá! Sí, huevos bien, pero... Perfecto, ahí... Es una falta de costumbre y es una... No sé, como que desbalanceaba Muy bueno Un aplauso